Creemos en un mundo sin hambre. Sabemos que contigo podemos hacerlo realidad. Y evitar que miles de niños y niñas mueran cada día por desnutrición. Tú haces posible que innovando, dando tratamiento, previniendo y luchando sin descanso, atajemos las causas y los efectos del hambre. Tú haces posible que apoyemos la inclusión en la sociedad a través del empleo y el emprendimiento. Por las personas, por siempre. Juntos construimos un mundo mejor. Juntos hacemos posible lo imposible. Por la acción contra el hambre. Gracias.